A nada estuvo de dar la escapada el gran batacazo del día, pero Quigestep y, sobre todo, Renko y Benepul reaccionaron correctamente para que eso no sucediera. Hoy se corrió la segunda etapa de la vuelta al País Vasco, que entre las etapas que son en línea, pues era en el papel la más sencilla de todos, pero acabaría siendo un complique total por una serie de factores que se presentaron. Tuvimos una fuga conformada por cuatro corredores, los cuales eran Juliana Mesqueta, Anderoka Mika, Ibai Azurmendi e Ivonne Ruiz, que en teoría no representaban ningún peligro, ya que son corredores de equipos de segunda división, a los cuales un pelotón World Tour los puede controlar fácilmente y que en teoría solo deberían estar en esa fuga para mostrar a los patrocinadores y hasta ahí, sin tener alguna opción real de poder llevarse el triunfo. Pero, lo que tendríamos en un trámite que, por cierto, iba a ser demasiado aburrido, hoy la etapa en gran parte fue, pues, olvidable, si se quiere, para el espectáculo, resultó que el pelotón mostraba tener la fuerza para poder bajar toda esa diferencia, pero realmente muchas ganas no tenían de atrapar tan pronto a la fuga, ya que, pues, eso siempre implica que puedan suceder algunas otras cosas, que ya, pues, al no haber una fuga ningún equipo quiera ponerse a tirar y entonces eso desorganice todo, se produzcan ataques, se vuelve más difícil el control, entonces ellos apostaron por alargar lo máximo posible la vida de esa escapada. Pero llegó un punto en el que yo creo que hubo un exceso de confianza en que los iban a atrapar fácilmente, que hasta incluso faltando unos 15 kilómetros, todavía tenían más de dos minutos los cuatro escapados, y eso ya realmente empezaba a dilucidar una opción real de que ellos a lo mejor pudieran disputarse el triunfo, fue algo que siempre para un equipo de segunda división no está en los planes de manera realista en una carrera World Tour. Y ahí entonces los cuatro iban cooperando bien, pero se produce una situación muy interesante y es que Ivón Ruiz decide atacar a falta de 12 kilómetros y de manera increíble, inaudita, para mí, porque yo creo que iban los cuatro igualados en fuerzas, ninguno acaba contestando al ataque porque básicamente todos se quedan mirándose entre ellos, esperando a ver quién es el que va a cerrar ese hueco y le dan cierto margen para que él haga rápidamente una diferencia y después no lo puedan volver a atrapar. Y de hecho, pues incluso la propia cuenta de Twitter de País Vasco, pues publicó, hay unos videos porque ellos tienen unas GoPro dentro de los coches de ciertos equipos y ahí se notaba el enfado entre Burgos BH, Caja Rural, porque pues no estaban colaborando y estaban básicamente dejando ir una oportunidad de oro de poder ganar una etapa en una carrera World Tour. Y ahí Ruiz logró tener unos 15 minutos que todo el tiempo fueron muy estables precisamente por eso, porque no es que estuviera más fuerte que los otros, el problema fue ese tema del marcaje y de la falta de liderazgo para poder atraparlo. Pero su problema vino después porque él sabía que los otros escapados no lo iban a atrapar, sino que el peligro podía ser con el pelotón que sobre todo en los últimos 8 kilómetros empezó a apretar fortísimo, ya todos los equipos pues vieron que se les estaba escapando la etapa y se pusieron a trabajar a bloque y en ese orden de ideas prevaleció el trabajo del Quick Step. Redujeron la diferencia velozmente por más de que estuviera por encima del minuto de ventaja y aunque en determinado momento yo al menos creía que lo iba a lograr Ruiz, pues era tanta la fuerza en el pelotón y ya tanto el desgasta adelante, porque eso es lo que siempre implica una fuga, que al final en ese último kilómetro lo lograron atrapar ya cuando Renko y Benepul era el que estaba liderando ese pelotón y preparando el lanzamiento para Julien Alaphilippe y fue fundamental hoy ese trabajo de Renko, ya que pues hemos visto en otras carreras cuando él se pone enfrente de un tren de lanzamiento cómo marca la diferencia, porque pues tiene otra velocidad, va a otra marcha, puede perfectamente abrir unos huecos importantes, darle esa ventaja espacial pues al jefe de filas para el cual esté trabajando y básicamente eso hizo con Alaphilippe, ahí logra abrir unas brechas entre el pelotón, distanciando a gente veloz que le podía disputar el triunfo y básicamente lo único que tuvo que hacer Alaphilippe fue esperar a que terminara el trabajo de él para después hacer ya su sprint y sin rival alguno poder vencer en esta etapa de una forma dramática por ese agregado que tuvo la posibilidad real de que la fuga se llevara el triunfo. Destacar que el venezolano Orduis Aular fue quinto de la etapa, es un hombre que siempre se ha mostrado muy explosivo, que ahora recientemente en otras carreras en España estuvo obteniendo triunfos, ahí va poco a poco puliéndose y es un resultado muy positivo pues al tratarse de una carrera de primera división. Y lo que tenemos para mañana es otra etapa de media montaña, el concepto es básicamente el mismo que el de hoy, muchas cosas pueden pasar, es muy impredecible, el control nunca es fácil, pero eso sí yo creo que lo principal que de pronto la condicionará mañana es que el pelotón sabe que si quieren ellos quedarse con la etapa pues no podrán confiarse tan excesivamente como lo hicieron hoy con la escapada, por más de que no sean los corredores más fuertes los que marchen por delante.